Música Ya llegó el lunático de estilo clásico En el cuadrilátero suelo ser práctico Ya esto sale de lo básico, esto no es metálico Pues lo mío no es vandálico Tengo ese toque mágico, nacido en el Atlántico Mi impulso, en esta escuela hay que ganar los cursos Hay mucho atravesado, malos como mi pulso My bro, somos los pitbulls que marcan la zona Real hipocompete y las críticas se desploman Lo que tanto esperaban, se reproduce ahora La realeza del Madrid con el toque del Barcelona Así se juega con el alfabeto, se toma completo Luego se lleva los textos con el pecho puesto Y no hay que andarse con inventos Siempre me mantengo con libretas y lápiz de armamento No necesito un pase, pues basta con los compases No necesito armas, los callos con mis palabras Tengo las bolas puestas, pa' tocarle usted la puerta Decirle lo que me nazca, me importa si le molesta Es el impacto que siente con mi canto Y tendrá que aguantarse lo que dice Enrique Campo Queda claro, es tan sencillo como yo lo hago Facilito, como pone los cien metros planos Con puro kilométrico me gano el mérito de tener crédito Como Ronaldo yo, me voy llevando el esférico Con este léxico, necesitarás un médico Porque con este impacto puede quedar cuadrapléjico Le digo a todos mis brothers Que qué bueno se ve cuando manos al aire ponen Que el público te apoya en cada una de tus canciones Y así es que se calla la boca de los criticones Si, esto es un truegue Cerebro más consciente por rimas del 17 No intenten hacer nada y el que se oponga a la embarra Y al planeta de las rimas se han ganado ya un trinquete ¡Chao, dog!